¡Yo te canse! ¡Fuerte, fuerza! ¡Yo te canse! ¡Con más huevos! ¡Yo te canse! ¡Ustedes! ¡Yo te canse! ¡Tú es un poco! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Yanny y bienvenidos a un nuevo video. Y como ya vieron en el título de ahí abajito y no se imaginan la emoción que siento por pensar que les voy a contar lo que les voy a contar amigos, conocí a Alex Stretchy. Yo sigo Stretchy desde hace aproximadamente 5 o 6 años tal vez. Fue algo súper cool para mí haberlo tenido en persona tan cerquita. De verdad es mi crush, ¿saben? Yo creo que el de muchas chicas y chicos también porque es demasiado hermoso y no solamente físicamente, yo considero que también como persona. Bueno, lo que llueve está en sus videos. Yo me enteré por Instagram del evento, Stretchy comenzó a publicar al respecto y pues Explanada Puebla también hizo lo suyo. En la cuenta de Instagram de Explanada Puebla hicieron una dinámica para sortear unos accesos al Meet & Greet con Jola Club y ¡Oh por Dios amigos! ¡Gané! No me he ganado nada en ningún sorteo ni nada. Participé y pues tuve toda mi esperanza y lo gané el 29 de marzo y yo lo esperaba con muchísimas ansias y al fin llegó amigos. Tuve la oportunidad de conocerlos en persona, de abrazarlos, de darles un besito en la mejilla cuando los saludé y de verdad fue algo hermoso para mí. Es que ¡ay! no sé, imagínense ustedes conocer a la persona que más les gusta desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y de hecho yo ya me había desanimado, ya no pretendía ir porque pensé que tal vez como ya era tarde no me iban a dar mi acceso y pues pensé que ¿para qué? Llegué a la recepción y le pregunté al chico que estaba ahí sobre los accesos y me dijo que sí, que todavía los estaban dando y yo ¡Oh por Dios! ¡Pero qué suerte tengo! Tuve muy buena suerte, entonces consulté con el chico de recepción y me dijo que sí y pues ahora la tengo. Y nos dijeron que teníamos que esperar hasta las 5, volver a la recepción y de ahí ya vivíamos con ella. ¡Qué emoción! La pulsera duró en mi mano una hora y ¿saben cuánto duró en mi...? ¿Saben? Y sí, yo ya tenía mi pulsera, estaba súper emocionada porque iba a conocer a Lola Club, yo no me aguantaba la emoción. Amigas, ¿cómo han hecho? Ya falta media hora nada más para verlos y aquí tengo mi pulsera, espero no perderla. Después regresé a recepción porque ahí nos citaron a las 5 en punto. ¡Qué emoción! Ahorita justamente nos está... Bueno, yo me había quedado atrás amigos, pues desde hace rato estoy yendo demasiado emoción porque en serio estoy chido, digo desde hace como 6 años tal vez, no lo sé. A conocerlos, imagínate. Espero encontrar a alguien con quien socializar, creo que va a ser algo demasiado cool. Y el lugar en donde se llevó a cabo fue como un pequeño cuartito. Ahí estaba una lona que dice Lola, Lola Club. Estaban ellos, son hermosos. Yo no sé, oh wow, qué hermosa nube. Ah, para esto amigos, tengo el video, el momento exacto en el que conocí a mi amiga Scarlett. Sí, aquí está. Sí. Ay, perdóname. Como digo, hasta aquí. Acabo de chocar. Ay, lo siento. ¿Te sientes nerviosa? Hola. Yo sí me siento muy nerviosa. Muy feliz sobre todo. Bueno, ¿quién es ella? Ah, bueno, sí, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Scarlett. ¿Scarlett? Sí, qué bonito nombre. ¿Y tú? Angélica. Scarlett, ¿se va a suscribir a nuestro canal amigos? Ay, no se vea por la versión. Ya, dame. Ah, ya le diste. Muy bien, muchas gracias Scarlett. Cuando me tocó pasar a mí, o sea, él estaba grabando para su vlog y yo creí que tal vez me iba a recortar en algún momento de la vida y que no aparecería en su video, pero yo tenía la satisfacción de que él me grabó. Pero no, o sea, ¿qué creen? Sí, salí en su video, salí en su video. Mamá salió en el video de Stretch y en verdad me hizo muy feliz al ver que sí estaba ahí, que Yamilito no me recortó. Muchas gracias, Yamil, eres una muy buena persona. Y ahora es uno de mis videos favoritos, ¿saben? Porque pues, como les digo, fue algo muy bonito para mí ese día y aparte de aparecer en el video de Stretch y por Dios, fue lo más hermoso. Si tú no has ido a ver el video, pícale aquí y te llevará directo a verlo. Claro, después de ver este video, el momento exacto en el que salgo está en un comentario por ahí que dejé. Nos tomaron nuestra foto, quedó demasiado bella. Bueno, tal vez no fue la mejor foto del mundo, pero es bella por el simple hecho de que aparece Stretch y Lola Club ahí. Amigos, sigo muy emocionada. ¡Ah! ¿Qué sentiste? ¡No, pues por favor! Entonces, un minuto de convivencia con ellos. Un minuto, una foto y nada más. Nada de videos, nada de nada. Los pude abrazar, eso es lo único que me tiene contenta. Yo también, estoy bonita de abrazar. Estoy aquí y yo porque es mi sueño hecho realidad. Es muy bonito. Sí. Yo me lo imaginaba más gordito. No, sí, más gordito. Es hechísimas esto, lo siento. Es que eras gorda. Es solamente la cámara que te aumenta kilos. Como nosotras. Así es. Nos ven gordas, pero realmente somos el gato. Así es. Y qué más. Pues nada, yo pasé y me dijo que ¿cuáles son? Ah, que mencionara dos clásicos de Disney. ¿Y a ti qué te preguntó? Los raíces cuadrados de 25. Ah, ya. Pero lo logré. Y pues nada, después ya los abracé. Y le dije, Stretchy, me siento muy emocionada. Y él se lo tomó. Bueno, mira nada más. Y listo. Como mortales todos. Sí. Y pues ya después nuestra foto. Y creo que estaban grabando. Así que espero aparecer en su video. Ay, me sentí muy emocionada. Estaba temblando al principio. ¿Y qué hiciste? Cuéntame tu experiencia. Ay, fue muy bonita. O sea, llegué y me fue así como de. Ay, Lola, ¿cómo estás? Y Alex llegó y puso así su teléfono. Y empezó a grabar y me dijo. ¿No se integran que se roba de mí? Y yo así de. Y yo de. Christian y Dulce María. Y pensé que vaya, ok, está bien. Y yo la seguí abrazando. Y después fue la botita. Y yo fue como de. Ay, gracias. Adiós. ¿Y cuánto duró tu convivencia con ellos? Como mejor para casi. La convivencia duró. Espera, ¿cómo era? La convivencia duró menos que lo que duró mi pulsera en la mano. ¿Sí, no? Sí, la pulsera duró como una hora. Una hora y media casi. Sí. La convivencia ya me duró. Me comete la cordal. Ay, ya no me está grabando. Acabo de encontrar a alguien. Aquí. Hola. ¿Qué hay? O sea que a ti no te gusta Lola. Sí, las he escuchado, pero de mí las más fáciles son varias de sus canciones. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Quién era el Rebo? Ay. ¿Cómo sonó bien la canción? No, entonces tú es tu favorita. Es que me gustó. Inténtalo. Es que me gustó, pero no se molesta. ¿Tienes un lugar a mi gusto? ¿Tienes un pareja? Sí. No, que no. Vaya, le ando, eh. Bueno, las crónicas no. No, no es debate de amor. Esa es la canción que te digo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues salimos y ya tuvimos que esperar desde las aproximadamente como cinco y media hasta las ocho de la noche que inició el concierto. Inició a las ocho, pueden creerlo. Y fue súper puntual. Yo supongo que tal vez como ocho, cinco aproximadamente ya estaban en el escenario. Y, oh, por Dios, todos nos emocionamos, todos gritamos. ¿Cómo se siente? A veces llega el amor. A veces llega el amor. Nunca una hora, pero contigo es mejor Sigo aquí borracho Se podría decir que fue nuestro más reciente sencillo Es una canción que tenemos a dueto con la meditación Marco Mano Marco no vino, no lo vamos a presentar, cobraba caro y pues ¿Perdonen ustedes? Si no era en avión, no venía Entonces, espero que canten esta canción con nosotros ¡Es Fernando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mándasela y manda la chica! Pero con estas palabras bonitas ¿Estás listo, chiquito? ¡Suscríbete al canal! 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 Para similar lo que pasa Ten en cuenta que eso es tu verdad Para mi De esta anécdota Contarles que salí en el video de Stretchy Es algo bonito, ¿sabes? Si tú que estás viendo este video Vienes por parte del video de Stretchy Te lo agradezco demasiado por haber entrado a mi canal Por haberme dado la oportunidad de ver mi contenido Por suscribirte si es que te has suscrito Y si no lo has hecho ¿Qué estás esperando, amigo? Es gratis Solamente ve y dale click al botón de suscribirse Mi canción favorita de ellos es En Mil Vidas Si no la has escuchado también te la voy a dejar por aquí Porque está demasiado bella Y yo considero que es una banda demasiado buena Tienen muchísimo talento Además Además Sus letras son súper bonitas Y ellos son súper hermosos No las quieren, amigos Deberían de seguir a Lola Club En verdad Son bellos Al final todos pedimos con locura vicio Porque vicio no podía faltar ¡Aaah! Decirada de repente Me negance a lamentar Como arokantivet No es que suene redundante Pero ya está ni esperado Y de pronto me grandes Jerry se lanzó al público amigos y por supuesto Yamilito también estuvo ahí, demasiado lindo también me gustó muchísimo el estilo de todos de Rochan estilo amigos, lo más hermoso de la noche creo, observen que viva el amor Chicago hubo propuesta y le dijeron que sí al compa, muchas felicidades amigos y ustedes llegan a ver este vídeo de verdad fue muy emocionante pues en verdad fue demasiado bello, demasiado lindo las cosas que le dijo él a ella pero pues sí estuvo demasiado lindo, lo disfruté mucho, fue una gran experiencia los conocí, salí en su vídeo, hice nuevas amigas, me la pasé muy chido canté a todo pulmón, casi lloro con unas canciones pues escuché mi canción favorita de ellos en vivo, grabé demasiado, me emocioné todo fue demasiado bello amigos yo creo que caza fantasmas, no es mami espero que hayas disfrutado este vídeo tanto como yo al hacerlo, espero también que le des muchos pulgares arriba que si conoces a alguna de las personas que asistió al concierto se lo pases para que juntos vivamos esta emoción nuevamente te invito a que me sigas en instagram, en insta siempre estoy súper activa suscríbete, comparte el vídeo, dale pulgar arriba, comenta, sígueme en mi instagram pues no sé, todas las cosas cool que la gente suele hacer espero que estés bastante, bastante, bastante bien y nos vemos en el siguiente vídeo adiós no me vas a dejar mentir era un día que estabas adolorido de tu corazoncito me dolía mucho se tapó el nombre difícil no quiero decir nombres caídos pero esta canción la escribimos porque básicamente esa persona le rompió el corazón a nuestro pequeño estrape la verdad es que antes de salir estamos, estamos platicando que estamos un poco nerviosos ya se conflicto ¡Gracias!